Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, 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 es un escándalo. ¡Ay, que se le va! Muchísimas gracias por llamarme, por invitarme a esta mesa tan especial en el día de hoy, de verdad. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, no es por ofenderle ni nada, no se lo tomo mal, pero nosotros no le hemos invitado para venir. Sobre todo cuando además no vamos a hablar de flamenco, sino de Rafael, un artista en el que usted seguro que ni conoce. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? How, de verdad, tú a mí no dijo... ¿Sons Rafael? Por favor, Eva Ruy, tú me conoces a mí de algo, my darling, tú sabes lo que es esto. ¿Tú sabes lo que es esto? Esto es mi tesis doctoral, Eva, que se llama, te lo voy a decir para que en inglés y en español. Venga. The very best scandal of the world. Inde, inde. Rafael, que en español significa el escándalo más grande del mundo, dos puntos. Rafael. Es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. Pero a ver, para, para, para. A ver, pero yo, lo último que me esperaba es que usted fuese experta en este tipo de situaciones de líderes o los de líderes. Efectivamente, además, experta en la palabra que me define mejor, porque además, mira, te voy a decir una cosa. Con cuatro datos que yo te dé de Rafael, tú vas a decir, esta mujer lo sabe todo. ¿Dónde nació Rafael? En Pinares. ¿Con dónde? En Pinares. En Pinares. ¿Cómo se llama la mujer de Rafael? ¿Cómo? Natalia Fideguá. Vale. ¿Cómo se llama su consuegro? Que eso es un parentesco un poquito así. Su consuegro se llama José Polo. Vale. ¿Y cuál es la canción más famosa de Rafael? ¿Cuál? Yo soy esa. Lo sé todo. ¿Ves que no flipando ahora mismo? Sí. Es escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. ¿Cómo si le echáramos? ¿Cómo si te echáramos? Es que yo escucho, hablar de Rafael se me pone los pelos como escarpia. Los platos, los ojitos así como platos de postre. ¿Sabes? Grande. La sangre me hierve por dentro así como para la horta reventarme. ¿Sabes? Como si te echaran gasolina. Como si me echaran gasolina me pongo. Madre mía, qué furor tan grande. Un furor, un furor, un furor. No, no, pudor ninguno me da a mí de hablar de Rafael. No me da pudor porque yo hablo de Rafael con naturalidad. Sí. Yo hablo de Rafael como soy, sin falserío. Ya. No como otra. Pero nos va a perdonar. A nosotros la invitaríamos a esta mesa encantado. Pero es que no podemos porque ya está llenita. Y la verdad, me va a perdonar, pero es que yo no me acabo de creer que sea usted experta en Rafael. Estoy notando una mejilla de peluceo, Eva. Estoy notando que te da una mejilla de coraje que yo sea amiga de Rafael. Pero amiga, amiga, que lo tengo en el WhatsApp, vamos. Sí. Amiga de Rafael, fíjate tú, fíjate tú que yo no solo que hice la tesis de Rafael, que la voy a dejar aquí, por cierto, que pesa un quintal. Por cierto, cuesta usted del cuello, está mejor, ¿no? Yo estoy regular, no te voy a engañar. Pero yo hice la tesis de Rafael y yo además le dije un día, falito, si tú quieres triunfar, tú tienes que hacer movimientos de manos así, grandes. Movimientos. El movimiento especial de Rafael se lo enseñé yo. Ah, se lo enseñé ella. Yo le dije, tú tienes que hacer como, cojo la manzana, me la como a ti, o cojo la manzana, me la como, pero a tu manera, Rafael, porque eso te va a dar a ti popularidad. Y así ella. Pero... Y usted parió y le fue bien. Vale, sí, pero ¿de dónde viene tanta confianza con Rafael? Es lo que a mí me choca. Porque yo creo que hay algo que se pierde aquí, algo que no nos está contando. Tampoco todos los quiero contar, Juan y medio, ¿sabes? Porque Rafael, yo... Bueno... No ahora, no ahora, pero en aquella épica, tuvimos nuestro... Que no se entere, por favor, que no salga de aquí, que no se entere. Natalia, Fide, guau, que le da algo, ¿eh? Sí, sí. Pero tuvimos un rollito por Rafael. Muy bien. De hecho, a mí, a mí, no a ti, Eva Ruiz, no a ti, Marina Bernal, no a ti, Carmen Pardo, no a ti, a nadie, a mí, me dedicó la canción esa de... La que le cayó a Rafael con esta criaturita, que yo creo que además no ha recogido en ese libro, Marina Bernal, se te ha escapado este detalle. Pero ahora, si nos permite, tenemos que continuar con esta crónica de Rafael. Sí. Muy bien, no me voy a quedar, pero no porque no queráis. ¿A qué queremos? Sino porque tengo cosas que hacer. Ahora voy a decir una cosa en la que vaya a estar de acuerdo. Venga. No hay cosa que no haga Rafael, que no recite, que no toque, que no cante y que no haga que de verdad no sea un escándalo, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, vida personal. Nos estamos mandando en un principio, ¿no? ¿Qué, perdón? Vida personal, vamos a... Vida personal, claro, hablamos de la trayectoria artística, pero también de la vida personal. Se quiso casar en secreto. Este detalle no lo sabía yo. No lo consiguió. No lo consiguió.